Esto no lo voy a aceptar o dije no, 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 esto tiene que seguir, es parte del juego. Yo fui famosa por la rebeldía y el mal humor. Yo a esta altura, cuando empecé en la facultad, había inventado un pasado bastante bueno, bastante potable, con una infancia bastante feliz. ¿Por qué inventado? Y porque estaba inventado. ¿Por qué querías contar la verdad? Y la verdad no se contaba. No se contaba. No, no se contaba. Encima yo no veo un pomo, hay que disimular. ¿Qué dice? ¿Qué hay? Actúa. O sea, tengo que seguir actuando. La galleta de la fortuna. No puedo dejar de estar en la ciudad. La marística se trata de generar un poco esta impronta que tenemos los italianos, esta cosa un poco como ruidosa y amigable. Entonces por eso pasan por la ventana quienes quieran llevar su café. Caminar por New York es ponerse un sombrerito en el verano, los anteojos de sol y presentarles. Es todo lo que New York te puede aportar. Soy Gabriel Oliveri y creo que el amor es universal y eterno. Así también lo cree la marca Cartier, que presentó un film plagado de estrellas como Monica Bellucci y Lily Collins para dar mucho amor esta Navidad. Mirá. Ustedes van a decir, ¿por qué? Miren, te reís cada vez que empiezan las notas y las entrevistas. Lo que pasa es que la gente de la cual yo me siento a charlar es tan simpática, tan agradable, tan todo. Y cuando salí y conozco de toda la vida y no digas cuántos años porque... Tejor te lo digo. Lo digo ya. Oh, qué pesada. Hace cuánto nuestra primera charla de Nunca Sé. Qué pesada. De Nunca Sé. No te lo voy a permitir que lo diga. Entonces no lo digas. No lo digo, lo digo, no lo digo. Estamos camamertas. Lo digo, no lo digo. Lo que pasa es que es un placer realmente que tanto vos sigas en tus funciones y yo también. Que mi funcione. Pero tú funcione porque siempre sos periodista. O sea, sos una periodista. Sí, desde los 19. No hagamos más cuenta de los 19 años antes porque en realidad... Ay, tenemos gente celebrando porque estamos en el rooftop acá en Florida. Rooftop de Florida, sí. El Palacio de Güemes que es divino. No, es divino el lugar. Es divino. Pero estamos haciendo justamente... Las invasoras somos las dos, la Alfano y yo. Porque la gente viene a disfrutar. Grace, mirá. Sí. Viene todo el mundo a tomar tapas, comer. Y yo lo lamento. Vamos a tener que cortar esto. ¿En serio que es mucho? Qué bebé. Tenemos un... ¿Cómo se llama eso? Splash de los chicos. ¿Cómo se llama? Shower. Shower, no sé. Baby shower. Tenemos un baby shower. Bueno, empezamos nuestra entrevista como dos amigas. Estamos en un lugar que es privado, pero es público. Y con estilo tiene esta característica. 15 años recorriendo los mejores hoteles. Y hoy las terrazas que están tan de moda. Bueno, ella sabe porque tiene hijos varones que le encanta la vida. Sí, la tuya también. O sea, se conocen nuestros hijos. Se conocen. Han estado juntos y viven la vida bien. Sí, ojalá. Porque les hemos enseñado eso. No sé, uno trata de enseñarles que disfruten, que sean responsables. Hoy cada uno ya tiene un tres adelante. Cuando eran más chicos hacían como más locuras. Ahora hay niños. Ahora hay niños. Yo soy abuela, vos sos abuela. Pero además han sido chicos que, además de disfrutar la vida, son realmente cracks. O sea, no es que no se han dedicado a estudiar. Ah, no, no, estudiaron un montón. Tienen carrera, le va re bien en la vida. Sí, sí. Pero además la disfrutan. Sí. Sí, yo creo que son otras épocas. Yo creo que son momentos. Y creo que lo que estamos diciendo todos que aprendimos a partir de esto que fue la pandemia y que sigue siendo, es el aquí y ahora. Mientras que no sea una frase el aquí y ahora, que sea de verdad. Bueno, vos lo sabés eso. Vos te levantás a la mañana y recién me decías que te oxigenás porque sabés que el cerebro necesita oxígeno. Sos una agradecida. Ah, estás viva. Lo estás haciendo, nos recién jugábamos. ¿Qué pasa si fuese esta nuestra última charla? Porque después nosotras dos desaparecemos de la galaxia. Que no sabemos. No sé. O sea, no sabemos. Nadie sabe. Nos vamos de joda después. Bueno, irnos de joda es mejor. Pero si nos fuéramos de joda a otra dimensión, ponele, nunca sabemos si eso va a pasar. Sí. Y la verdad que yo digo, es un cliché, pero la vida es un regalo. No hicimos nada absolutamente para tener esta oportunidad de aprender, de vivir básicamente. Exactamente, ¿no? Sí. Como cada uno elige. Sí, como elige. Ya elige un té calentito. Porque obviamente estamos en primavera, casi verano, pero estas cosas de Buenos Aires que baja y sube la temperatura y esta ocurrencia de Conestilo, de querer mostrar lugares nuevos y que son las terrazas. Dije, que se la van, que en el fondo tiene buenos tapados y con esos pelos naturales que son de verdad. Son de verdad. Ah, esto lo hago siempre, perdón. Sí. No hay exenciones. No, no sé cómo hace, no hay exenciones. Es ADN, porque mi vieja ya tenía, mi abuela también tenía eso. Mi abuela tenía una trenza en esas últimas fotos que le sacaban, viste, que eran trenzas de canas, porque ya no sé. Sí. Entonces era una trenza de este porte. Yo decía, pero ese pelo, ¿era de ella? Sí, porque no se cortaba el pelo, pero se hacían la trenza y después se la devolvían. Cuando sacaban la foto de esa neglige, como se decía, tipo backstage, se soltaban la trenza. Era una trenza enorme, viste, gigante. Y yo cuando pensé, dije, me voy a poner un animal print o algo distinto que yo no suelo usar, porque ella es, nada, es estrella, es vedette, ella brilla. Y dije, bueno, la señora solemne, que vamos a mostrarla después porque no sabés el vestido que tiene y más aún los zapatos. Pero bueno. ¿Cómo ves? Hablando de todo. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien porque, mira, digo que a una edad y en un momento de la vida, te enterás que lo de afuera no lo podés cambiar y ves de qué manera podés aprovechar cada experiencia lo mejor posible. O eso es un fracaso, de verdad. Sí. Y yo elegí eso, entender que afuera las experiencias vienen y vivílas de la mejor manera posible. O sea, vivílas entrando en la experiencia, abordando tanto lo que no te gusta, que si vos mirás para atrás, muchas cosas que no te gustaban desde trabajos, desde gente que dijiste, con este tengo que laburar y después resultó que eran unas experiencias increíbles. Entonces empezar... Pero vos tuviste a lo largo de tu carrera ese plurito de decir con esto, con este sí. No. ¿Elegiste tus directores? No, no, no elegí nada. Las cosas venían hechas y yo era muy de laburar, de ir como estuviera, porque eso lo tuve siempre en la cabeza. Como está, tiene que ser el proyecto. El proyecto es con estas cinco personas, diez personas y está bien a mí, no me gustan estas dos, pero es un problema mío, no del otro. Y voy a tener que convivir con estas personas. A veces hay personas... Yo hay una cosa que no aguanto, es la mala educación. Que me perdonen. Me puede decir cualquier cosa, pero no con mala educación. Entonces vos te encontrás con gente que no es educada, entonces vos decís, bueno, tengo que ir con esto. Y muchas veces dije, mentalmente decía, en vez de este estuviera otro. Y después en el andar de ese proyecto me di cuenta que de esa persona yo aprendí muchísimo que una vez pasado ese primer momento del trato, era una persona llena de cosas para darme. Entonces entendí que la vida se presentaba frente a mí, de la manera que la vida se tenía que presentar para mí y para que yo la viviera. Era un problema absolutamente mío no querer estar con uno o no querer hacer una determinada experiencia. Ahora, contame, ¿vos alguna vez tuviste la experiencia de llamar y pedir vos un papel, un trabajo, como otra gente? No. ¿Nunca? Fui muy afortunada. Yo te decía, Miriam, porque vos lo sabés, que carreras como las mías, generar una Graciela Alfano hoy no es posible básicamente porque hay tanta publicidad, tanta red, que aparecen chicas divinas todo el tiempo que se van como tapando unas a las otras. En la época mía no era así. Había que construir, te elegían, te ponían para una otra cosa. Entonces nunca se dio. Y en esto yo tengo que decir que ahí fue el primer, la primera vez que corregí el timón y no me arrepiento fue eso. Yo era una estudiante de ingeniería, estudiaba ciencias económicas también. ¿En el mismo momento? Sí. ¿Y sabés para qué? De hobby. Porque todas las matemáticas las aprendíamos en ingeniería y nos era fácil ir a economía y darlas. ¿Y por ingeniería por qué? Por mi papá que era ingeniero y que había muerto, era un poco recuperar y conectarme con él, ¿no? Pero de cualquier manera... ¿La pudiste terminar la carrera? ¿Qué tanto? La terminé, pero nunca me matriculé. O sea, no hiciste la tesis. No, no me matriculé. Cuando se busca la matrícula es donde yo no aparezco, obviamente, porque matricularte para el que no sabe, vos te matriculas cuando vas a trabajar, porque si te tienen que matricular tenés que pagar todo el tiempo. Pero además siempre me resultó un poco... Yo estoy hablando de mi experiencia. A mí me hubiera gustado seguir, en ese momento yo quería seguir física nuclear, de hecho me encanta la cuántica, me encanta. Sigo estudiando, sigo investigando y me hubiera gustado seguir eso, me hubiera gustado seguir en la balsera, era algo que me encantaba. Cuando se me propone esto, o sea, en mis siete días, a ver, se me propusieron siete películas en un año. ¿Usted qué quiere? Hablarle. ¿Lo de mis siete días por qué? En mis siete días me enganchó Osvaldo Dubini entrando en el agua y me dice... ¿Le vamos a contar que es un era o es? Era, creó un gran... No sé. ¿Vos sabés qué elijo? Marcelo Dubini... Marcelo es un amor absolutamente... Y está de novio con Pia Shaw, mira, hacemos un poco de... ¿Está de novio con Pia Shaw? Sí, hace tres años, tan brutal. Y a mí me llama la atención porque digo, el fotógrafo que me descubrió, Osvaldo, en realidad, ¿por qué le dije que sí? Porque yo tenía un novio, que es el papá de mi primer hijo, que éramos noviecitos, él vivió en Mar del Plata. Entonces, esta era una oportunidad de viajar a Mar del Plata para ver a mi novio, más que para hacer... ¿Lo conociste estando de vacaciones? Estando de vacaciones. Y después, ahí me engancharon para mis siete días y quedo finalista. Entonces, tengo que volver. Me pagan el viaje y todo. Entonces, yo vuelvo, yo voy, ¿no? Para mis siete días. O sea, lo típico de la chica de la playa, que alguien lo ve, dice, mira, acá hay un minón divino, vamos a sacarle una foto. Creo que eran scoutings antes. Los scoutings. Pero yo no tenía idea de ser modelo, ni remotamente. Cuando salgo y soy ese éxito de tapas y de todo, que se produjo como un boom, me empiezan a promover, proponer los comerciales, que hice arriba de 600 comerciales. Yo, yogur. Un yogur cada día es salud y alegría. Esta temporada la modéis, rayas y más rayas. La devolución de tu espejo en ese momento, ¿no era la misma devolución con la gente en la calle? Que era un minón, una mirada. Sí, era un minón, pero yo es como que, digamos, no entré en eso bien. No era que me encantaba. De hecho, yo en el fondo, y por historia personal, que ya conoce todo el mundo, yo era un poco de esconder mi intimidad. Yo no quería ser descubierta. Yo ya a esta altura, cuando empecé en la facultad, había inventado un pasado bastante bueno, bastante potable, con una infancia bastante feliz. ¿Por qué inventado? Y porque estaba inventado. No querías contar la verdad. Y la verdad no se contaba. No se contaba. No, no se contaba. Y a mí me daba mucha vergüenza. En ese momento no tenía suficiente análisis. Entonces, yo no quería mucho que se hurre en eso, ¿viste? Por suerte, la prensa no era y no tenía las... No, no, no había nada con qué investigar más allá de lo que estaba publicado, ¿no? Lo que pasa es que yo ganaba mucho dinero, gané mucho dinero. Empecé a filmar las películas, te acordás de Los Superagentes, de Las Carpas del Amor. Filmé tanto y yo seguía estudiando, creyendo que esa iba a ser mi carrera y que esto era como un hobby. Un día me encuentro con Ernesto Sábato, que era doctor en física también, nuestro gran escritor, que era el padre de Marito Sábato, que dirigía la película Tiro al aire con Antirio. Entonces, él me dice, ¿y te gusta esto? Estás muy bien en las tomas, había visto El Campeón. Le digo, sí, pero yo estuve en ingeniería, a mí me gusta esto, otro. Y él me dijo, yo soy doctor en física, pero el mundo de la matemática es un mundo escéptico. No vas a tener mucha humanidad ahí. Va a ser un mundo frío. Está bien frío, sí. Te vas a divertir más en esto. Y sí. Y medio fue ahí el click, donde dije, y yo me animo, y yo me quedo en esto, y yo me convierto en Graciela Alfano. Y de hecho, una nota de la revista Noticias, que yo tenía una bikini, me la acuerdo. La vamos a buscar. Sí, la tengo todavía. Muy flaquita, yo era muy jovencita todavía. Y estoy puesta muy así, ya parada, en el personaje, diciendo, yo voy a ser la número uno. Tomá mate, viste la pendeja, ella dijo, acá me meto. Ella se mete acá, nosotros vamos a una pausa. No sé a dónde vamos. Con estilo siempre va, pero siempre vuelve. Y en este caso, más que nunca con Alfano. Ya venimos. Hola, soy Astrid, soy parte del equipo de Íspica. Y Íspica surge como un homenaje a los ancestros de dos chicos más del equipo, que los abuelos nacieron en Íspica, en Sicilia, en Italia. Y en base a eso se trata el nombre de la cafetería. Íspica se trata de generar un poco esta impronta que tenemos los italianos, esa cosa un poco como ruidosa y amigable. Entonces, por eso, pasan por la ventana quienes quieran llevar su café al paso. Y también tenemos bicicleteros, ya que contamos con bicisenda en las dos calles en las que nos encontramos. Y en base a eso, quisimos hacer algo como más dinámico para que la gente se pueda sentar. Estar afuera, estar adentro y sentirse como en su casa, que es un poco lo que queríamos transmitir. El café de especialidad cuida desde la cosecha hasta que se sirve en la taza. Los baristas cuidan mucho los aspectos desde lo olfativo, lo sensorial, para que puedan tener una experiencia distinta. Realmente la gente lo recibe muy bien y creo que está ganando cada vez más terreno. Somos una comunidad que está creciendo día a día. Nosotros hacemos hincapié en que la gente se sienta cómoda y creo que el servicio y la calidad de las materias primas hacen que cuidemos todos los días lo que estamos ofreciendo y ese creo que es nuestro diferencial más grande que hoy podemos ofrecer. Quisimos hacer una carta quizás un poquito más especializada en la pastelería italiana, por eso tenemos esfogliatelas que son de hojaldre y salen rellenas de crema pastelera y salen calentitas con azúcar impalpable y son como la vedette un poco de la casa. Junto con el tiramisú que también es casero y también tenemos cornetos que pueden salir con pasta de almendras, con jamón y queso, queso y tomate, con dulce de leche, con crema pastelera, como al cliente los prefiera. Si tuviese que elegir mis favoritos serían un cappuccino y una esfogliatela, sin duda. Creo que como recomendación a alguien que quisiera venir a conocernos. El café junto con la esfogliatela es un gran maridaje, así que los esperamos. ¡Gracias! 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 Tenemos que decir hace cuánto nos conocemos, que no es una burgués. No, estamos vivas, boluda. ¿Cuánto compromiso con una profesión? No todo el mundo, hay que estar orgulloso. Obvio, mirá lo que me está diciendo. ¿Cuánto compromiso con una profesión? La primera nota me la hizo a los 19 años, que yo tenía 15. No, yo tenía en el 82. Hacé lo que quieras. Te juro que te lo digo. No importa nada. Como dice Renata, estamos en el after. Porque ahora se dice eso, vinimos al after. Entonces tenemos el after de lo nuevo y el té de lo tradicional. Y no voy a decir antiguo ni viejo, sino más bien delicado y glamoroso. Porque sigue siendo el té así. Por supuesto. Además me gusta mucho decir el after, porque quiere decir que estás un poco en el futuro. Ya pasaste lo que todo el mundo está viviendo, ¿no? Ya pasaste lo que todo el mundo está viviendo. ¿Vos creíste que nuestra primera entrevista allá, en el año 82... Otra vez, otra vez. Van a ser 40 años que nos conocemos. Miriam, que está sentada ahí preguntándome cosas que ya sabés. ¿No? Muy bien. Que ya sé. Preguntándome cosas que ya sabés. Uno, el ser humano siempre está en movimiento. Entonces todo el tiempo va sumando un montón de cosas y largando un montón de otras. Estoy segura que la Alfano de hoy, sin duda que la conozco hace muchísimos años... Porque vos estuviste en esos momentos en que yo arranqué con toda esa locura de soy la número uno y me como el mundo. Pero sin embargo, mirá cómo hay momentos tuyos hoy que puedes estar... Momentos que era bastante insoportable. Vamos a sacarnos. Yo fui bastante diva, bastante soberbia. ¿No te parece? Mirá, creo que el narcisismo particularmente mueve. Es necesario para eso. Es necesario. Creo que el tema del ego es necesario. Uno lo ve y lo dicen grandes artistas de todas las categorías. ¿Y hoy cómo lo ves con el Instagram? Porque viste que es todo como la apariencia, como construirse desde un ego desde afuera, ¿no? Claro, una necesidad, ¿no? Como uno dice, bueno, los brillitos que me pongo son los que no tengo, los filtros que me pongo son los que me faltan. Es un tip necesario para ser icónica, porque si nadie te pinta, en 500 años no se guardan en Magoya. Me parece... ¿Los likes que quiero? Los likes que quiero, los compro, los tengo y quizá algo de divertido les guste. Y eso tampoco te marca la calidad de la vida ni la calidad de lo que vos hagas. Me parece que una mina como vos, una mujer como vos, un artista que hizo todo lo que hizo y que siguió un lineamiento con altibajos, caminando también muchas veces en tu vida por piedras calientes. Esto yo lo digo siempre. Y renovarse, y renovarse. Y es que todos los canales de televisión, por 8, por B, llamar a Alfano, ya sea a la tarde, otro de la noche, otro subitáneo. Pero yo voy a seguir sacando todas las fotos que quiero. Y realmente me estaba molestando en la foto de la señora Kazan, que está increíblemente muy elegante de negro. ¡Sácalo! No, ni muerta. A ver si te ordenás el pato. Perdón, perdón, un minutito. Mamarracho. Me haces a acabar a otro de iba. Muy buena. Pero bueno. A ver. Ojo al pollo. Mirá lo que son. ¡Apa! Ya me alertaron con vos porque le cortó la cabeza a Neki. ¿Quién te alertó? Ah, bueno, no sé si se la cuenta. Seguro es amiga tuya, Neki. No me hagas que se aprendió. No, yo no soy amiga de todas. Por así decirlo. Escuchá, escuchá. Las campanadas de la ciudad están sonando. Estamos en un lugar en el medio de la ciudad con un montón de cúpulas y un montón de iglesias. Y están las campanadas y las campanadas que se sienten. Me parece maravilloso esto. No sé por qué. Las campanadas. ¿Será por la hora? ¿Será? No, es por la hora, por el after, porque la gente sale a disfrutar, porque estamos acá sentadas las dos. ¿Qué sé yo? Porque estamos vivas, la escuchamos. Sí. No, eso es fundamental. Eso es fundamental. Contame algo. En esto, por ejemplo, un año que hiciste esa cantidad de películas, ¿no? Sí. Y esa cantidad de comerciales. Estabas, que me veías. Y esa cantidad de comerciales. Con la cantidad de actores, directores, fotógrafos, directores de arte, diseño, lo que fuera. ¿Alguna vez pasaste un mal momento? Que lo podías transportar ahora y decir, un momentito, acá paramos todo. Esto no lo voy a aceptar. O dije, no, 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 esto tiene que seguir, es parte del juego. Como dicen los yankees, part of the game. Este me tocó el culo, el otro me miró mal. No, yo fui famosa por la rebeldía y el mal humor. Pero, como yo lo entendía, era el límite. Lo que pasa es que fui aprendiendo a poner los límites con educación, con amor al otro, con empatía, entendiendo que el otro no necesita... A veces es excesivo un límite, a veces hay partes intermedias y eso tiene que ver con ir incorporando la educación. Pero a mí nunca me metieron en un lugar que yo no quería. No. Yo ya, en mi vida, había aprendido eso. A que los lugares que me llevaron cuando no tenía ninguna posibilidad de no entrar, porque era demasiado chica, cuando tuve la posibilidad, ahí nadie más me hace entrar en una situación que no quiero. Por eso, y aún cuando ibas creciendo y tuviste situaciones en que quizá después se te criticó, eran situaciones absolutamente conscientes y aprobadas por vos. ¿Y sí? Si yo estuve acá es porque quise. Exactamente. Ya sea por un motivo u otro, ya sea por cariño, amor, trabajo o lo que fuera. Uno vive la vida como uno quiere, porque por eso sos un ser humano, porque sabés cómo ser. Nadie puede ser más Graciela Alfano, como yo digo, que yo misma. Nadie puede ser Miriam Boonin, más que Miriam Boonin. Sí, ahora, dos cosas. Una era ser madre tan joven. Sí. ¿Eso te dio algo? ¿Te dio una ventaja, una desventaja? Pero joven, joven, con el primer hijo, ¿no? Después vinieron los otros. No sé si llamarlo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas pueden ser que uno siendo más joven, tiene otro cuerpo, otra energía para bancar. No, pero estabas en la cima absoluta. ¿Y qué hacíamos con el nene? La ventaja es la falta de paciencia. El que se compite, uno compite en el proyecto personal con el proyecto como mamá. Entonces ahí, ya cuando sos más grande tenés más paciencia, tenés más madurez. Podés dividir mejor los tiempos. No sentís que la maternidad te está robando nada. Todo lo contrario. Empezás a ver cómo te da, cómo te empieza a nutrir ese chico esa otra vida. ¿Qué hubiera pasado con una hija mujer? Bueno, me pasa con mi nieta, estoy feliz de la vida. Feliz de la vida. Feliz, me hubiera encantado. Me hubiera encantado una hija mujer. Sí, pero es distinto. O sea, la palabra nieto ya pasa por una longitud de onda que no... ¿Viste lo que es? Ya está, no se puede explicar. No se puede explicar. No hay manera de estar tirado así diciendo no, no, no. Y que te llame y decías, ¿podés venir a cuidarlo? Sí. Y estar sentado arriba del auto con unas ojeras que se te caen, con las ganas por el piso. Y estás jugando tirado en la... Y bañándolo y vos decís, ¿qué hago yo acá? Y cuando son muy chiquitos que no paran, porque no podés dejar de mirarlo. Y vos decís, ay, y ahora, y la masa. Y ujas, ujas que son las burbujas. Entonces tenés que estar con las burbujas horas y horas, pero la verdad que para mí es uno de los mejores momentos. Bueno, estamos en el pleno, en el pleno after, en esta terraza que la deben estar pasando bomba igual que nosotros, digo, no sé. Tenemos una boda atrás, como mínimo. Ah, sí, es un... Se están casando. Ah, están haciendo que no ven. Vos tuviste uno o dos casamientos, ¿cuántos? Tres, con el de Cuba, con Matías. Viste cuando se hacen los superados y dicen, no se importa, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver notas en tele. Para decirme una cosa. Lo cual, muchas gracias. Sería mucho peor que se estén acercando. Normalmente cuando uno lee la historia de la gente que tuvo mucho éxito, y más que nada en temas populares, como puede ser televisión, cine comercial, teatro, fotos y todo lo demás, hay como, no es que es un cliché, pero es la pasé mal, tuve que irme, el éxito, después vinieron los excesos, después vino las depresiones, cuando no me llamaban, vino. ¿Vos tuviste algún exceso alguna vez? Sí, es que entiendo que sí. Y he tenido bajones también, de hecho, bueno, tenía nada más que ver con una separación. Yo tomé 10 años antidepresivos fuertes, con aditamento de otras cosas, viste, que todo se mezcla ahora. Y tal vez fue un exceso, fue un exceso, tuve muchos excesos, muchísimos, pero bueno, en un estado de conciencia siempre, o sea, cuando se volvía ya una compulsión a algo, tendía a buscar ayuda. Yo creo que cuando uno se excede, que está bien, porque cuando vos vivís, querés vivirlo, porque si no vivís reprimiendo. Cuando se va, cuando se va, lo que yo digo es, estar atento a que perdiste, a que ya creés que estás atento, pero no estás más, y pedir ayuda. Yo creo que eso es elemental, pedir ayuda. No podés solo. A Dios, gracias, una de las grandes aprendizajes de irse a la mierda bien, es entender que uno solo no puede. Y eso es un aprendizaje que ya de por sí vale la pena. Te dejo una pregunta, vamos otra vez y volvemos, que me está dando vueltas, ¿no? El tema del amor, la pasión, pero el amor puro, donde no podés convivir. ¿A vos te pasó una vez de amar mucho a alguien, pero tener que estar de este lado y el otro de este lado? Y sabiendo que había un amor, pero amor, no fraternal, amor, pero sin pasión. Ya venimos. No sé, ¿qué me va a decir? No sé. Sí, la pasión. Esta mujer con tanta pasión y tanta cosa. Sí, pero viste que la pasión la va manejando más con los años. La va pasando. La va pasando con los años, te pones. Soy Gabriel Oliveri y creo que el amor es universal y eterno. Así también lo cree la marca Cartier, que presentó un film plagado de estrellas como Mónica Bellucci y Lily Collins, para dar mucho amor esta Navidad. Mirá. All you need is love and understanding. Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. nada más blanco imposible callado blanco hollywood hollywood con jota volvemos en la zona romántica en el fondo es verdad el tema que no aprendes más no 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 aprendes más vos tuviste amores prohibidos un montón pero son más prohibidos hay algunos que están guardados todavía sé por supuesto así sí pero yo tiendo a no tocar algunas estructuras a mí me divierte mucho cuando ya pasa un tiempo se puede hablar se puede hablar con cierta madurez con cierta libertad pero muchas personas que estuvieron conmigo no tienen esa libertad no lo han madurado no lo han digerido primero y fundamental es el respeto al otro y a su mundo pero apasionaba ser la mujer que apasionaba a los tipos no sé yo era muy apasionada yo era muy apasionada yo y nunca le dije que no a un impulso mío hacia alguien porque después me dio la razón la vida tuve cuando me separé la última separación tuvo un largo periodo sin ningún tipo de atracción hacia nadie el vecino esa amiga por suerte pero hubo otro antes pero lo que quiero decir es que cuando te agarra que no tenés pasión vos decís que me pasa estoy muerta qué suerte que le di bola la pasión cuando sucedió pero la buena en algún momento no tener pasada está bueno lo que sea hay muchos chicos mucha mucha gente hoy que se llaman no sé cómo es el nombre pero creo que directamente nos interesa el sexo se reúnen con sus parejas bueno a dos también totalmente y no les interesa van a jugar a las a los jueguitos etcétera y está bien o gente que por ahí dice me gustan hombres o me gustan mujeres también me gusta la gente veo como me pongo creativo con algo si llegaste ese momento de la vida de las parejas donde parece que sos invisible que nadie te está viendo es bueno que entrés en contacto con vos misma te mires y ahora porque si hay algo que todos necesitamos es ser vistos y la pareja cobra fuego no quiero tener una pareja estable no creo en la monogamia creo y de hecho a ver siempre le di yo personalmente más valor a la amistad que a la pareja que a ese amor por así decirlo pero vos quedaste amiga de tus parejas que de amiga de mis parejas y después de tiempo yo quedo amiga hoy podrías tomar un café con alé con todo sí por supuesto obviamente con todo sobre todo con los que son padres de mis hijos con los que tenemos nietos y la vida y capó solo ruskowski porque ellos también tiene su familia tiene su familia tiene cuatro chicos que son divinos tienen nietos me encanta verlo me encanta estar bien con todos me encanta en este momento pero creo que para mí es la vista porque la amistad es mucho más generosa vos al amigo no le decís que no salga con otro no le decís que no toque al otro que no lo tiene que estar muy bien y por eso duras más hasta que no veamos la pareja como primero una amistad con una pasión y que de pronto tiene que tener otra cosa que esa pasión va a decaer y de pronto va a tener otra salida o nos ponemos creativos o nos ponemos abiertos o tenemos contratos viste como dice berghellinger que dice pero para una pareja larga tiene que ver cinco permitidos de cada uno ahora no me lo cuentes no lo que pasa que bueno obviamente la amistad salva todo sea todo estás sin saber que están saber que levantas un teléfono o que mandas un mensaje y tenés una persona al lado que te va a hacer la gamba y que podés hablarle de verdad de esa oscuridad que de pronto querés maquillar delante de todo el mundo pero no solamente que te ven sin sin maquillaje o con lo que se te cayó sino que te ven realmente y vos decís si como me pueden quedar después de lo que hice no te quieren igual y empezás a ver vos mismo decís y yo te quiero igual incondicional es eso no te quiero como yo te quiero pintar sino que te quiero como sos eso tiene un valor que cosa artística que cosa artística no haría para nada ahora que te ofrecen y si no van a nada de lo que hice o sea yo no haría nada de nuevo a veces me dicen porque no querés tener el programa y querés esto ya hice todo eso me aburre se quiere otra cosa nueva algo que me de hecho estoy en un proyecto nuevo que tiene que ver con las redes que estoy de nuevo diciendo medio que no quiero porque viste tengo que aprender tengo que estudiar de nuevo tengo que entrar en un mundo que desconozco y donde paso a ser de ser la banana que sabe todo a ser la que no tengo idea y eso me impulsa pero ese proyecto que lo hace sola con otro no lo hacemos es un grupo pero lo interesante es que tengo que aprender como si empezara o sea como si empezara y eso es lo que me impulsa eso es lo que me lleva lo que me lleva es las asignaturas que tengo pendientes lo que no hice nunca o sea volver a hacer teatro en mar del plata no te divertiría depende depende hay cosas que por ejemplo una de las cosas que aprendí de pronto con la meditación es el servicio el servicio porque si primero a duras penas no era fácil porque todos tenemos un egoísmo una cosa que saco yo de esto y la negociación después me di cuenta que hacer cosas por otro está bueno de hecho me pasó durante el año de la pandemia el siguiente que llevamos un año y medio que yo recometí me llamaban para programas y decía bueno como panelista como esto pero quiero ayudarlos no me interesa lo que me pagan y por supuesto que paguen algo acorde a lo que eso con lo que están no me interesa siquiera nada a mí lo que me interesa y llegar y poner todo lo que soy todo lo que puedo todo mi pasado mi vida lo que tengo para que esta persona este grupo este proyecto funcione me ponés una tiquita de aguada gracias como siempre graciela nos vamos con el nombre de la persona que eligió graciela para que se mete a la próxima etapa que es la próxima etapa viene en revolución gracias al fallo pero no sabés significa eso ponerte el contenido de tu vida a merced de otros para que hagan rating por ejemplo el contenido de tu vida el contenido de tu trabajo o sea yo sé bueno tu vida tu trabajo yo sé que te conoce trabajando claro por supuesto que entonces pero muchas veces dio como que el contenido de mi vida podía servir para eso y yo lo puse eso es tener como es un impulso de generosidad hacia el otro que realmente lo hace es por el otro porque yo decía que ganó con esto nada o sea no vaya está segura que no lo hacía por vos no estoy absolutamente segura porque no fue una convulsión fue un compromiso previo está bien la pregunta porque muchas veces uno hace las cosas correctas por incorrectas razones pero en este caso yo recién había salido de mi primer ejercicio de 10 días de meditación donde me enseñaron y la verdad que vení salir con toda la onda y lo voy a hacer porque viste que soy buena y no sale viene con toda la fuerza de hacerlo y me metí en un proyecto y me metí en ese proyecto y realmente me metí sabiendo que a ver más nombre no iba a tener más plata no iba a tener hablar de mí ya está yo me puedo quedar tranquila en mi casa que me hacen homenajes y dije no esto me voy voy a hacerlo por ellos exclusivamente por esta gente y de verdad de verdad y lo saben quienes me convocan para lo que sea pongo todo y en este momento no te pidieron para hacer un libro para hacer tu biopic y todas esas cosas sí 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 me han pedido no querés hacer el biopic me han pedido cosas vas a tener rating de loco si hay un proyecto más que la del calamar hay un proyecto así lo que tengo todavía adentro sí pero además hay una cosa curiosa miriam te vas a reír con esto que hago en esto de hacer el servicio y que no haya ningún reconocimiento de nada que te aplauden me ha dado por ir a tomar cafecitos a lugares y viste la gente se acerca se me acerca alguien empieza a contar su vida y de pronto tengo un ejercicio de poner todas mis herramientas al servicio de esa persona y dárselas de la mejor manera posible para que salga y me han pasado cosas milagrosas que después me encuentran que bueno dicen y porque no crees un libro con todo esto chico las cosas que me hiciste a mí a mí me sirvieron muchísimo yo digo eso me gustaría ya estoy en un punto que me gusta no solo hacer cosas que me podrían significar algo sino que ya le encontré el gustito esto cuando le encontré el gustito bueno me parece que como no conscientemente porque lo está diciendo pero inconscientemente me parece inconscientemente devolviendo absolutamente a vos quién te hizo grande la gente la gente pero no solamente a todos nos han hecho grande la vida porque miriam a cada uno de nosotros que pasamos viste esa gente que dice yo no pago esto porque yo no 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 estamos todos unidos y todos nos debemos unos a otros y cuando entendemos que hasta darle a veces al que menos a veces viste es una buena palabra mirá el don que tengo a veces una devolución que es eso recién le dijiste a la chica que nos trajo los técnicos y unas pestañas divinas le contó donde se hizo el servi de las pestañas ya estábamos anotando las dos y fíjate que ojalá ojalá esta chica esté muy bien porque tal vez acá la vamos a mostrar samala pero claro vení samala vení primer plano las pestañas por favor las pestañas no de verdad lo digo ahí está trae estas pestañas son impresionantes las pestañas del alfano no 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 compito y las de ellas son mejores pero por supuesto te hace bien que alguien te diga que lindas pestañas te invertiste y además te da ánimo bueno mira vos acá ya hizo algo por alguien pero aparte nos encantó muchas gracias gracias seguramente esta persona viste la cadena de favores va a ser si todos nosotros fuéramos un poco más buenos yo digo que hay que hacer es un momento para ser amables porque estamos todos sometidos a un ejercicio psicológico bastante complicado en esta pandemia en este mundo y no vale la pena gastar energía en dañar ni bajar a nadie porque vos no sabés esa persona en qué estado está bueno sabes esa pero toda la vida fue así el tema que uno tiene tiempo tiempo y espacios correctos si este es un tiempo y espacio correcto para mucha gente es un tiempo y espacio correcto para uno mismo y es el tiempo para y me parece que en el caso de tu vida no sé yo lo único que puedo decir pero bueno yo lo único que puedo decir y que me parece que es mi mensaje de alguna manera ahora que cuando vos llegas a una vida con un gran éxito porque el éxito lo determina cada uno tu proyecto se cumplió y fue exitoso en lo personal en la profesión llega un momento donde decís más de esto y más de esto y más de esto ya está o sea y empezás a encontrar un filo que no es lo que nos enseñan porque no nos enseñan a ayudar al compañerito nos enseñan a competir con el compañerito entonces sufre uno sufre uno sufre el compañerito entonces si nos enseñarán un poco más de empatía un poco más de compartir no solamente le hace bien al otro sino que de verdad te hace mucho bien de una manera u otra o sea mucha gente que está mirándonos puede decir bueno me encanta todo lo que dice pero el espejo mira lo que le devuelve a ella no hay un tema donde uno ve una mujer bella gracias miriam no tengo que usar la palabra de envejecer envejecer vieja porque la palabra que tenemos envejecer no paulatinamente porque es así eso no se tiene los números para eso y que lo que estamos viendo por otro lado que eso que estamos entrando si dios quiere la tercer en el tercer tercio o sea estamos en el tercer senso si nos dan vida la vida que en algún momento te vas a retirar definitivamente va a decir no me retiro de la vida no no me retiro de la vida no la vida pública de la vida artística en la vida de estar sentada pudiendo conversar en cualquiera de los canales de televisión no hasta que llegue no dependió de mi entrar dependió de mí cómo viví eso y no va a depender de mí irme va a depender de mí como irme Caminar por New York es ponerse un sombrerito en el verano, los anteojos de sol y presentarles todo lo que New York te pueda aportar. Y esto es Times Square, post pandemia, se acaban de levantar todas las restricciones. Música Me vine hasta el Battery Park, y ahí, que es un barrio que está al lado de distrito financiero, y ahí vamos a mostrarles esta la querida estatua la libertad la libertad si vos tenés que poner tu inteligencia no en cambiar el medio en querer que sea una cosa que por ahí no es sino en que toda esa situación que se te da sea la mejor situación para vos bueno, en este after donde falta poco para que termine el año después de un año muy duro y de un año anterior muy duro y donde todos hemos sufrido y hemos visto sufrir y hemos decidido si tuvimos la oportunidad de estar vivas de hacer un chin chin nada, los mejores de los deseos pensalos mucho pensalos, pensalos que vos con esa cabeza con esa intuición y la bruja que tiene adentro porque si las hay las hay acá hay una muy linda todo lo que quieras pero las hay te tenía que dar algo por favor me pueden alcanzar una sacamos la galleta de la fortuna bien, vamos a ver la fortuna vamos a ver que dice haciendo honor a los chinos a ver ahí vamos ella elige ella elige ahí está un amigo que vino bien de que sos de virgo cuidado que está la cámara ahí de frente está la cámara no, acá, acá esperá acá, acá acá, acá porque hay cámaras por todos lados porque somos chicos con muchas cámaras no importa elige tres agitarios juntos el tuyo y cuál acuario y mi ascendente en Tauro esta gracias bueno vamos a ver que pase y así nos vamos nos vamos de esta tarde noche de este bus maravilloso gracias a la gente que nos molestamos un montón al alfano que vino hasta acá encima yo no veo un pomo hay que disimular qué dice qué hay actúa o sea tengo que seguir actuando la galleta de la fortuna no puedo dejar de estar en el alfano uy el mío es muy largo y no tengo antioces dame que yo te lo leo vos sos viejita yo soy joven ay se hace la canchera encima mirá que lindo Miriam felicidad larga vida y salud son deseos comunes a todos los hombres y mujeres si no te canso te das cuenta bien ahí a mí me dice que tengo que seguir actuando boluda es increíble bueno la leyenda continúa la leyenda continúa dentro de 40 años la próxima esto ya no es la trilogía no son 10 años de qué temporada va al alfano no nos importa pero seguramente va a seguir en Conestilo seguramente chau hasta la semana que viene muchas gracias gracias mi querida chin chin ha 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 . flex Sahinaan